¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya vimos en la descripción del video, vamos a ver cómo tener la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¡Esa ya salió hace unos días! Bueno, sí es cierto, no pude subirlo a tiempo por problemas de salud, pero déjame compensarte, te voy a dar de regalo unos temas exclusivos de WhatsApp personalizados. Y no solo eso, dime en los comentarios de qué estilo quieres tu WhatsApp y lo subiré en un próximo video. El enlace para este WhatsApp estilo iPhone te lo dejo en la descripción del video para que lo puedas descargar al toque nomás, y por si acaso también lo pondré en el primer comentario. Y ya que estás por ahí, déjame un batisabrosito. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas los estilos de WhatsApp que me estás pidiendo. Lo primero que hay que hacer es ir a WhatsApp y crear una copia de seguridad para que no pierdas tus mensajes y archivos que tengas ya en tu WhatsApp. Crea una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. ¿Y ahora qué procede? A desinstalar. ¡Ah, pero tú me dirás! Siempre hay que desinstalar WhatsApp. Bueno sí, ya que este WhatsApp estilo iPhone termina siendo una APK diferente al WhatsApp normal, no una actualización. En el enlace no solo te estoy dejando tu WhatsApp estilo iPhone, sino también te dejo estos temas personalizados que me pidieron algunos suscriptores en los videos anteriores. ¡Muy bien, premios dobles! ¿Doble? ¡Premio múltiple, papá! Podemos descargar temas de Harley Quinn, Naruto, estilo TikTok, Gogeta, Super Saiyajin Dios, Escanor de los 7 pecados capitales, temas de WhatsApp estilo iPhone, el claro, el oscuro y muchos más que seguiré agregando mientras más me vaya solicitando. Una vez que descargamos el archivo, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso a Google Drive. Te voy a dejar una versión para descargar en Mediafire y también en Mega. Y ahora te voy a contar algo que muy pocos te mencionan acerca de la publicidad. Para estas fechas y hasta año nuevo, las páginas de descargas como Mediafire o Mega abren demasiada publicidad, ya que todas las empresas están en campaña navideña. Así que ten cuidado que te metas en una publicidad engañosa mientras descargas en Mediafire. Por otro lado, el Mega no tiene tanta publicidad, pero algunos prefieren el Mediafire, tal vez porque su tiempo de carga es más rápido. Ya ustedes vean como les gusta, lento pero seguro o rápido y con peligro. Decisiones del día a día de nosotros los machos. Luego vamos a APK o descargas, según tu dispositivo. Y seguimos los pasos comunes de instalación. Y ya tendrías tu nueva versión de WhatsApp estilo iPhone. Vamos a la opción de ajustes, luego a Fog1 Mod. Y vemos que es la versión 8.53. Para que tengan los emoticones de iOS, tenemos que ir a la opción Forward Mods. Luego a Universal. Y ahora escogemos la opción Estilos, Apariencias. Dentro vamos a descargar la opción All WhatsApp iOS. Y una vez descargada, la seleccionamos y listo. Esta versión también es compatible con todos los temas y estilos que estoy haciendo para el WhatsApp Plus. Así que puedes tener aquí también todos tus estilos personalizados que siempre me pides. Y si te preguntas, ¿para qué tienes WhatsApp Plus y también tienes WhatsApp estilo iPhone? Tú le puedes decir... Para más placer. No olvides que si quieres aplicar estos estilos a tu WhatsApp, lo único que tienes que hacer es descomprimir el archivo. Los temas vienen cipiados, porque vienen con imágenes. Y para descomprimir los temas, depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general, hacemos clic en Extraer archivo. Y luego en la opción que dice Extraer archivo en. Para que indiques dónde lo vas a extraer. Te recomiendo que sea en la misma carpeta Download. Y con eso, ya podrás verlos cuando quieras cargar estos temas tan sabrosongos. Te aclaro que descargar temas se refiere a descargar los temas de la base de datos de WhatsApp 4Watt. Mientras que cargar temas es para los temas que tú mismo hayas descargado. O sea, los que te dejo en el enlace. Y ahora, vamos a la opción Cargar tema. Y luego, vamos a buscar la carpeta Descargas. Ahí estarán los temas que hayas descargado. Solo queda disfrutar. Ah, y algo que me olvidaba, es que en esta versión de WhatsApp estilo iPhone, al igual que en la versión de WhatsApp Plus, puedes descargar todas las historias que quieras, simplemente haciendo clic en la flechita que vemos aquí abajo. Ah, algo que me hace un poco molesto del estilo iPhone, es que tu nombre sale grande en la parte de arriba. Para eso, vamos nuevamente a Foguan Mods, luego a la pantalla principal, y le damos a la opción Barra Superior. Aquí desactivas Poner mi nombre. También puedes desactivar ver las historias como Instagram. Déjame un like así de grande, y tócame la campanita, para que no te pierdas los próximos tutoriales sabrosongos. Y para terminar, hazle caso a Hima. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te amas.